Pues bien, que otra, que empresa sigue nuestro listado muchachos, quiero saber cuál es la empresa del 10, punto y final. Bueno, pues, ¿cuál sigue? A ver, ¿cuál sigue? ¿Zona 23? No, pero empezamos con esa, si quieres. Muy bien. Van. Es la arena más limpia, más fina que pueden encontrar, es con la zona 23, obviamente. Fíjate que a mí me llama mucho la atención precisamente por su concepto que quiere sobrellevar la palabra extremo a otro nivel con eso de presentar las funciones en deshuesadero. Me hace recordar mucho esa famosa función de los perros del mal en Tultitlán. Estuvo muy buena. Ese es su sello, ese es su sello, de hecho. Cuando Damián 666 dijo que se iba a retirar de lucha libre y pura madre, ¿no? Más por eso me acuerdo de la lucha femenil. Todo es lo mismo. Ah, yo tengo, yo tengo unas fotos, yo tengo unas fotos de esa lucha, la de Lolita contra Sextar, ¿no? Así es, de prendas. Yo tengo unas fotos. Ah, es cierto. Yo tengo unas fotos que no debí haber tomado. Sí, y bueno, volviendo a zona 23, pues para mí está muy bien ahorita su actual campeón que es el Trauma primero, ¿eh? Creo que puede darle muy buena, buen uso a ese cinturón. Espera, espera, sí, síganle, síganle, es que estoy haciendo una historia para el Instagram. Yo creía que el campeón era Aeroboy. ¿Cómo? Yo creía que el campeón todavía era Aeroboy. Precisamente lo, apenas tiene como una o dos semanas que se lo ganó el Trauma primero. Estuvo muy chida esa lucha, ¿eh? ¿Y Cíclope? Cíclope sigue ahí, ¿verdad? Si de mal me acuerdo. Por presentaciones, ahora sí que por presentaciones, porque él es el dueño de Vanguardia, junto con Miedo Extremo. Uy, ya. Pero sí, yo creo que pueden, tienen, se puede decir una pequeña mina de oro que pueden explotar muy bien los de zona 23, ¿eh? Y si no me equivoco, ¿han tenido alianzas con GSW1? Sí. Mira, el problema, bueno, es que esa degeneración, tengo un problema muy cabrón, o sea, está haciendo lo que... Es que mira, ahí va, es sex law, Crazy Boy la prende mucho a Ernesto Campo y saca DTU, y todas las empresas quieren ser DTU. O sea, como venderte con esa idea de lucha fuerte, lucha extrema, lucha... Parkour. Lo del concepto del deshuesadero está de huevísimos, pero es como la misma gata, pero revolcada. O sea, es un concepto en el cual pueden ir gente, es como para gente que no sabe el pasado, y pues está bien como una buena alternativa. Además, los luchos que programan ahí, pues sí están chiditas. Lo malo es de que dale armas tantito a otros, y ya empiezan a generar otras empresas, como Rizor Ciclo, que con el otro güey. Más o menos como en su momento, cuando estaba ECW, que se acabó, y XPW y estas empresas. Pues han estado importantes luchadores, de hecho, Pagano, Cíclope, Pagano. Bueno, estaba viendo videos anteriores, estuvo Pagano, Aeroboy, Cíclope, Miedo Extremo. De hecho, ha estado ahí finalmente con Black Terry. ¿También estuvo Black Terry? Black Terry en el 2021. ¿Pero a poco sí le entró bien a los madrosos extremos o fue lucha tradicional? Eso no lo sé, pero sé que estuvo ahí, el Cíclope también, Sick Boy, Miedo Extremo. Si no me equivoco, también ha estado bien de vencer ahí, Demus. Ahorita que tocó el punto... Ah, Demus sí es cierto, Demus sí estuvo ahí. Sí le entró duro a los catorrazos, si no mal me acuerdo. Ahorita que tocó el punto del melómano también, creo que eso es algo que... Bueno, si lo habrán investigado en internet, este concepto se empezó en las luchas extremas de Estados Unidos. Yo recuerdo mucho la empresa de CZW, creo que ellos se empezaron en el proceso de descuentadero. Y que el público llevara las armas. Creo que, ¿creen que ustedes, que Zona 23 y todas estas empresas que quieren llevarlo extremo, se tardaron en traer el concepto a México? Es que yo siento que no había referentes. Los únicos que eran pocos, este, era Pagano, Aeroboy, este, Violento y Jack. La familia de Tijuana. No se dilataron. Pues eso de Fans Brinks de Weapon, que es los fans llevan las armas, ya lo había hecho NGX y X-Law. Ah, muy bien. NGX... De hecho, de hecho, en X-Law, cuando fueron el Fans Brinks de Weapon, fue en la lucha de Sandy, Danzig, ¿cómo se llama este cabrón? Bueno, el pinche ídolo de CZW contra Halloween, me parece, o Damián 666. ¿Más cremos? Ajá. No, 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 este, Danzig creo que se llama, es un luchador de CZW. Este güey, este, fue contra Damián o contra Halloween, no me acuerdo, ¿contra quién? Y los fans llevaban las armas. O sea, eso ya tiene muchísimos años, estamos hablando de 2003, creo. Hasta recientemente el Aerovoy subió una foto en su Facebook de ese recuerdo de que ahí conoció a su ídolo, Danzig. Ah, ok. Entonces, ¿se puede decir que estuvo descansado el concepto por muchos años aquí en México? Más o menos, sí. ¿Y ven con buenos ojos que ven y va? Mira, es que yo tengo un tema con la lucha extrema, no sé si se presta ahorita en el tema, o lo hacemos la próxima semana de lucha extrema. Yo tengo una opinión de la lucha extrema. Lamentablemente, empresas de este corte, y yo creo que yo iba a dar una conclusión, me voy a adelantar un poquito esa conclusión de las arenas independientes. Entonces, el término de lucha extrema está ya muy sobrevalorado, y en el sentido sobrevalorado es de que está mal hecho. Hay una diferencia entre lucha extrema y lucha hardcore. La lucha hardcore es cuando tú sacas pinches lámparas, sacas pinches tubos y sacas sillas y nada más. Además, la lucha extrema, por su mismo nombre que lo dice extremo, es llevar el cuerpo al límite, o sea, de que te desgastas, haces un chingo de llaves, haces un chingo de castillos, un chingo de vuelos, y no necesariamente en la lucha extrema tiene que haber sillas, lámparas, mesas, fuego, lo que sea. En ese caso ya pasa, en ese caso ya es una lucha hardcore. La lucha extrema, como su nombre lo dice, es llevar el cuerpo al límite, al extremo, y ahora sí que es el que, es como la lucha que está en Estados Unidos de last man standing, ¿no? El último hombre en pie. Y en ese sentido, esas empresitas así como de siglo, y de las otras que ha habido, como por ejemplo en su momento fue OLX, que también fue una empresa extrema, o en su momento también NQX, o también otras empresas en Monterrey, que hacían luchas hardcore, mal acostumbraron a la gente de que, a veces, por ejemplo, cuando L, cuando XLO regresó, pusieron una lucha como lucha extrema, pero no hubo nada de sillas, y la gente reclamó porque no hubo sillas, pero era porque no sabían separar el concepto entre lucha hardcore y lucha extrema. Ese es el problema actual de esas, ese es el problema actual de esas, de esas empresas, que una lucha extrema como tal, y eso va de la psicología de la lucha libre. Lo malo de las luchas hardcore, y bueno, sí, los voy a llamar hardcore porque es el ex extremo, es de que desde la primera lucha, ves lo mismo en todas las luchas. O sea, en la primera lucha tú ya ves focos, ya ves mesas, en la segunda ves focos, ves mesas, en la tercera lucha ves focos, ves mesas, guacales de madera, y aguas con los tabiques, ¿eh? Porque el ángel lo de muero te puede aventarnos en el cielo, entonces, eso ya fue una pendejada, ¿no? Pero, pero el problema de esas, de esas empresas es de que no hay psicología como tal, o sea, hay una empresa de la que yo voy a hablar, no sé si estaba en planes de meterla, que es XMW, Extreme, Extreme Mexican Worsting, en el cual, este, en el gimnasio Gloria hace unos años, yo hice una reseña, estaba en amenazaron de muerte, o sea, era desgastante ver cómo, cómo se partían la madre, y les pagaban 200 pesos, o sea, es como esa parte en la que, en la que, en la que no sabes si es pendejismo o lucha libre. Entonces, aquí no voy a hablar como viuda de aire, ni gran lucha libre, no, al contrario, o sea, está, es de admirarse cómo el cuerpo de esos cabrones aguantan tanto putazo, ¿no? Como en su momento lo hacía impulso de que se subía a pinches balcones y se aventaba desde unos 4 metros, 5 metros, pero, ese tipo de empresas donde todas las, toda la función es hardcore, es como de güey, o sea, tiene que ver algo que me sorprenda, y ahorita voy a tocar un tema más adelante en otra empresa. Yo creo que tendría que tomar el concepto de la función que comentamos de los perros del mal, ¿no? De combinar la lucha aérea y lucha extrema en una sola función, ¿no? No olvides de la lucha aérea y lucha extrema en una sola función, sí, yo creo que te... Psicología del ring, psicología, que te cuenten una historia, así el detalle, que todo es monótono. No tanto como una historia, no tanto como una historia, no tanto como una historia, pero de que, o sea, sea creíble, o sea, ya ves, o sea, por ejemplo, hubo un momento en Naucalpan, se me olvidó mencionarlo, qué bueno. Monotonía, monotonía, un detalle. No, 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 hubo un momento en Naucalpan, que fue la época místico 2007-2008, en que desde la primera lucha, en la primera lucha tú ya veías Backcrackers, el Backcracker es el que estás atrás de la espalda y las rodillas, ¿no? Sí. Backcrackers, 619, Spanish Flies, Canadian Destroyer, en todas las luchas lo veías, y por ejemplo, algo que por ejemplo tiene WWE, es de que cada luchador tiene su finisher, si lo podemos decir así. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con Bad Bunny en WWE? Hizo un Canadian Destroyer, y en WWE actualmente nadie hace un Canadian Destroyer, o sea, él fue el que hizo un movimiento que ya estaba muy olvidado en el sentido de WWE, pero por ejemplo, ahí es donde no hay psicología, en esa parte en que en la primera lucha ya veías Spanish Fly, ya veías el código rojo, ya veías miles de castigos así, y en la segunda lucha lo hacían, y en la tercera lucha lo hacían, y la gente ya no se sorprendía. O sea, es por ejemplo, tomando doble doble, que no tiene nada que ver, ¿qué es lo que hacía el Undertaker una vez al año? Era en WrestleMania, volaba. Ese güey una vez al año se aventaba a la plancha de que corre, y se aventaba. Encima de la tercera. Lo hacía una vez al año, una vez. En WrestleMania. Y en un WrestleMania, y aquí estos güeyes se atascaban, se atascaban de pinches castigos que dices, güey, o sea, úsalos en buen momento, no toda la función. Eso es lo mismo con la lucha hardcore. Yo en algún momento yo hice una reseña de Naucalpan, en donde por seis semanas consecutivas, y tú que tienes las revistas, Omar, puedes buscarlas, no me acuerdo de año. Hasta me reclamó el Moreno, le dijo a Ernesto Campo que escribí eso. La misma gente ya gritaba, otra vez faul, otra vez faul, seis semanas seguidas, tanto jueves como domingo, la lucha terminada. La lucha es acabando en faul. Entonces, ya la gente ya no es tonta. Ahorita ya tenemos redes sociales, ya se puede cajar la gente, no mames. O sea, me acuerdo que exactamente que escribí algo así como de, era sarcasmo porque sí me quedé toda la función. Escribí algo así como de, ah, me fui de la arena porque seguramente iba a terminar con faul, y gracias a mi corresponsal, lo confirmé y pues me ahorré tiempo para llegar temprano a casa. Entonces el Moreno me reclamó en otra función, nos querían vetar. Fue de Llorón con Ernesto Campo y pues Ernesto Campo dijo, pues sabes qué, tú pierdes más que yo porque nosotros somos la única revista que le damos cobertura dos días a la semana. Entonces, pues como que le bajó de huevos. Y mágicamente, para la siguiente jueves y el siguiente domingo, ya la lucha estuvo, hasta la lucha estrella estuvo chingona, no me acuerdo cuál fue, pues tenía un chingo de año. Y cambiaron totalmente el concepto. Entonces, si los mismos aficionados, y por eso la empresa que para mí tiene el 10, tiene mucho que ver, si los aficionados no exponen sus quejas y son conformistas, no va a haber cambios como en ese momento lo fue. Entonces, ese tipo de luchas, ese tipo de empresas extremas para mí se me hacen un poco burdas, porque todas las luchas es lo mismo y lo mismo y lo mismo. No hay algo que te sorprenda. O sea, imagínate que en cinco luchas haga alguien lo mismo que impulso, de que se sube un balcón y de cinco metros se aviente. La primera dices, wow. La segunda dices, va, estuvo chido. Y la tercera dices, no mames, otra vez. Y la cuarta vez dices, no mames, ya. Repollo del repollo. Y ya la quinta vez dices, ya, sácate a la verga, no mames, eso es algo diferente. Eso o mesas estrelladas con la espalda, ¿no? Que es lo más común en las luchas extremas. Los guacales de madera, los guacales de madera. Hay que aplaudir al ángel o demonio, ¿eh? Que ese güey sí se fue al... El güey sí fue al extremo. Está a mi caso. Y le enseñó a Blue Demon, ¿no? Ese güey está loco. No, pero el de Blue Demon era un mazapán comparado con el de... El ángel o demonio. El de Ángel, ¿no? Que se mata el cuerpo de Puerto Rico, ¿no? Creo que ese es un punto que podría tomar muy en cuenta Zona 23 si quiere convertirse en una de las mejores promociones extremas en México. De no... Como que no cerrarse en la monotonía, como dice Melómano. De no ofrecer lo mismo en todos los combates. De hecho, hasta si tienen ingenio podrían crear modalidades nuevas, ¿no? Pues mira, ya en la lucha libre ya todo está visto. O sea, ya todo está visto, pero cuando haces las cosas bien, mezclas buenas, buenos luchadores. Haces luchas inéditas. Es que sí, de verdad, hay una empresa que neta, pese a que con este güey tuve pedos... Mira, yo soy la persona que aunque yo tenga pedos con él, reconozco el trabajo de esa persona. Por ejemplo, por ejemplo, hubo un cabrón luchador que me estafó con una máscara y me estafó con varias cosas. Y siempre reconocí su trabajo. Ese fue el fantasma de la ópera. Ese güey le compré como tres máscaras. Nunca me dio madre. Me dio largas. Y se hizo bien pendejo. Hasta que... Hasta que sí, mi jefe sí le dijo, no mames, te vamos a vetar porque pues en Chile no has dado las máscaras. No me dio ni madres, pero me regresó el dinero. Entonces, tuvimos pedos desde ahí, como que tuvo pedos conmigo ese güey. Pero era buen luchador. Era buen luchador. Ahorita ya no tanto. Pero era buen luchador y se le reconocía. Entonces, la empresa que yo les digo que tiene el 10, pues no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero vamos a continuar, ¿no? Ya. ¿Cuál es la indicación para zona 23? Yo le doy un 3. 7. Un 7. Un 7. 7. No hay que ser tan crueles. O sea, en sus inicios sí dio buen espectáculo, la verdad. A ver si 23... Porque hace juego con el 23, 3. Es más, 3 más 2, 5. Ya subimos a 5. Pues sí, yo creo que, como todas las empresas que estamos analizando, pues sí hay algo que tienen que trabajar. Y pues yo diría lo mismo que el melómano, de que traten de, no de innovar, sino de agradar al público. Que ya se ha visto siempre en la lucha extrema, que es luchadores sangrando, mesas rotas, lámparas rotas, las sillas. Es que en su momento fue un boom, pues, y ahorita pues ya se volvió repetitivo. Sí, pero en su momento. Sí, sí, sí. Y pues, bueno... ¡Vamos ahora!